Gracias por acompañarnos, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. El pasado jueves se inició el proceso de puesta en marcha del denominado proyecto de instalación de un cable submarino para mejorar, dice el gobierno, los servicios de telecomunicaciones a favor de los habitantes de las Islas Galápagos. El proyecto de despliegue de cable submarino a las Islas Galápagos está contemplado en la política Ecuador Digital que impulsa el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Es posible? ¿Es positivo? ¿Se puede realizar? ¿Es verdad? Tenemos muchas interrogantes respecto a este proyecto. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Lisenia. Primero que nada quiero comenzar por mandarles un saludo gigante y fraterno para todos quienes nos escuchan a través de Radio Pichincha Universal y Pichincha Comunicaciones. Le decía, Adrián, si es verdad que todas las bondades que se mencionan respecto a este proyecto, si se puede en realidad aplicar, realizar o es un ofrecimiento más. Bueno, de ninguna manera, Lisenia, el proyecto del cable submarino, como está propuesto ahora por este gobierno, puede ser algo beneficioso realmente para los habitantes y para los 25 mil habitantes de las Islas Galápagos. Si bien es un proyecto estratégico como tal, realmente el modelo de gestión, el modelo de negocio que actualmente propone la CNT, el Ministerio de Telecomunicaciones y el Gobierno Nacional para la construcción de algo tan importante y tan estratégico como es el cable submarino, que va a permitir mejorar la conectividad, que va a permitir mejorar el desarrollo, la productividad, que va a permitir mejorar el comercio y el propio turismo en las Islas Galápagos, realmente solo nos da como visión otro proceso más en los cuales la corrupción, en los cuales justamente la opacidad sobre el proceso de contratación está inmerso, perjudicando patrimonio y perjudicando a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que como todos bien sabemos es uno de los platos más apetecidos por estos funcionarios del gobierno inescrupuloso. ¿De cuánto dinero estamos hablando en este caso, Ingeniero Ibarra, la inversión para la instalación de este cable en Galápagos asciende a cuánto y quiénes serían los que están detrás precisamente de dicha inversión? Bueno Alexis, la inversión en lo que tiene que ver o cómo está diseñado el proyecto del cable submarino, realmente primero que ha sido trabajado bajo una opacidad realmente nunca antes vista en los procesos de telecomunicaciones y mucho más en proyectos estratégicos como el del cable submarino. Se propone justamente una renta a una empresa que ya les voy a comentar de dónde nacen las dudas, las serias irregularidades de esta empresa, Galápagos Cable System, y se propone un modelo de contratación a través de un arrendamiento, un arrendamiento que por año sería un desembolso de 9.5 millones de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, a Galápagos Cable System, por una cantidad limitada de justamente internet para que pueda ser provisto en las islas Galápagos. Lo cual en los 10 años nos daría 95 millones de dólares de proceso de contratación, de proceso de arrendamiento de este cable submarino, entre comillas, privado. Pero lo ilegal y digamos inmoral acerca de este contrato es que si lo realizaría la inversión en infraestructura, más la inversión en operación, realmente no llegaría a ser más allá de 50 millones. Es decir, que estamos hablando de un proyecto donde se le perjudica a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, se le perjudica al patrimonio de todos los ecuatorianos en más de 40 millones de dólares. Porque es así que al final del contrato de arrendamiento, realmente la CNT no tendrá propiedad sobre el cable submarino, ya que tendrá un monopolio o se creará un monopolio a esta empresa Galápagos Cable System. ¿Quién va a seleccionar a esta empresa? Porque no estamos en capacidad nosotros como Estado de hacerlo por nuestra cuenta, de manera más directa, de manera nacional me refiero. ¿Y quién se va a beneficiar de este proyecto que usted dice de la forma que está planteado no es positivo para el país, en este caso para las islas Galápagos? Bueno, primero que nada, de ninguna manera el proyecto tiene toda la viabilidad para que sea construido o por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones sola o a través de una alianza público-privada con las otras dos operadoras. El porqué de esto es justamente entender que se necesita esa eficiencia y recursividad con un mercado limitado como el de Galápagos de 25 mil habitantes, en donde tranquilamente pueden realizar la inversión las tres operadoras, las dos privadas más del operador público, y poder compartir la infraestructura, así generar mejor competencia y mejores servicios con mayor eficiencia para los usuarios. Pero en este caso se quiere a través de este contrato, entre comillas, de arrendamiento, a esta empresa que, entre comillas, también la han calificado, crear este monopolio para que sea esta empresa la que ponga los precios, para que sea esta empresa la que genere justamente la conectividad ya en el tema comercial, y dejar por fuera y tener servicios limitados, y por ende un desarrollo mediocre de las telecomunicaciones en las islas. Ingeniero Ibarra, ¿cuál es el historial de la empresa Galápagos Cable Systems? Se habla de inversión extranjera, pero ¿cuál es, digamos, el historial de esta empresa? ¿Tiene algunos otros proyectos grandes en otros lugares que has llevado adelante? ¿Cuál ha sido el desarrollo que ha tenido, etcétera, etcétera? Bueno, como muchos de los procesos de contratación en CNT y regularidades que han cometido estos administradores, realmente que solo han ido a CNT para perjudicar a la empresa, este no es realmente un caso aislado. En este caso, Galápagos Cable Systems es una empresa creada a finales del 2019, sin ninguna experiencia en construcción de cable submarino ni entendido de redes de telecomunicaciones de nuestro país, y que sorpresivamente dentro de los accionistas tiene a Galápagos Cable Systems Singapur, que como todos sabemos, es un paraíso offshore, y sobre el cual deben estar inmersos personajes justamente que han manejado el sector de telecomunicaciones de una manera deshonesta y corrupta y realmente que se le brinde la posibilidad de que esta empresa tenga este contrato y crear este monopolio de manera antinatural en el mercado, realmente es algo que no tiene ya calificativos y que solamente nos da, o solamente nos confirma que realmente el sector de telecomunicaciones está manejado de una forma corrupta en favor de unos pocos intereses económicos. Adrián, ¿cómo se dio la selección de esta empresa? Porque usted señala que es una empresa que no tiene la experiencia del caso en este tipo de proyectos. ¿Cómo se dio esta selección? ¿Y por qué cree usted que detrás de esto hay otro tipo de intereses que estarían relacionados con quienes están al frente del manejo de las telecomunicaciones a través del ministerio en el país? Cristiania, la opacidad que ha existido en el proceso de calificación de la empresa como de selección ha sido de tal magnitud que ni siquiera este contrato se lo ha elevado para decisión del directorio. Es decir, solo lo han tomado en este caso las gerencias, en la CNT, sabiendo que este contrato por el monto debería haberse elevado a decisión de todo el directorio. Entonces, solo ahí ya nos marca la cancha de que este proceso ha sido llevado entre gallos y medianoche, que este proceso realmente tiene inmiscuido muchos intereses económicos que solo van a perjudicar a la CNT, que es patrimonio de todos los ecuatorianos, y que durante estos años hemos visto cómo la han destrozado. No puede ser que en el mundo el mercado de telecomunicaciones aumente un 25% en lo que tiene que ver con facturación y con ventas y con ganancia, y tengamos en el Ecuador una Corporación Nacional de Telecomunicaciones en donde un año pierde el 20% de sus ventas. Realmente esto, más de estos procesos de contratación del cable submarino y otra serie de irregularidades más, como procesos de concursos para nombramientos definitivos de más de 8 o de 10 funcionarios que son actualmente gerentes, se encuentran realmente ya viciados y se encuentran realmente solamente para perjudicar a la empresa. ¿Cuál es el nivel de incidencia en este tipo de decisiones que tienen obviamente el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, y la gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la señora Moncayo? Bueno, en este caso, el Ministerio de Telecomunicaciones, al marcar la política pública y al marcar como estratégico el proyecto de desarrollo de un cable submarino para una de las provincias de nuestro país, es realmente una incidencia, digamos, importante, definitiva de toma de decisiones. Y en el caso de Marta Moncayo, gerente de CNT, la incidencia es también desde la parte operacional, es directa, ya que ella tiene la responsabilidad justamente de velar porque la CNT se desarrolle de manera adecuada. Ella tiene la obligación de velar porque los contratos se realicen de manera transparente. Todo lo que no ha sucedido justamente en este proyecto y todo lo que no está sucediendo en este supuesto contrato de arrendamiento, que como les mencionaba anteriormente, solo lo que hará es perjudicar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en más de 50 millones de dólares y también perjudicar a los usuarios de las islas ya que recibirán servicios deficientes de telecomunicaciones a través de justamente este proyecto. Adrián, sin embargo, la versión del gobierno es que el costo de este proyecto es de 50 millones de dólares y es inversión extranjera directa. Yo le pregunto, si es inversión directa, ¿dónde está el perjuicio para CNT? Para que nos explique, por un lado. Y por otro, ¿por qué solo tiene vigencia este proyecto hasta el 2022? Si apenas tenía una vigencia tan corta, ¿no era lo lógico, lo óptimo, dejar que sea la nueva administración independientemente de quién gane, gubernamental me refiero, la que tome este tipo de decisiones y busque un proveedor o un proyecto de este tipo más a largo plazo? Lícena, se encuentra tan mal desarrollado el proyecto porque si bien hablan de 50 millones, que es la construcción, digamos, de lo que tiene que ver de la infraestructura en el cable submarino, el contrato de arrendamiento es por 9.5 millones de dólares al año y es un contrato que está sugerido para 10 años, es decir, son 95 millones. Desde ahí ya la información que nos ha entregado la Corporación Nacional de Telecomunicaciones acerca del cable realmente ya está viciada y realmente ya no tiene la claridad con la que debería tratarse un proyecto estratégico de esta magnitud. Adicional a esto, justamente estudios previos, porque este proyecto no es que se lo viene viendo desde este gobierno. Este proyecto tenía una calificación tan estratégica que debería realizárselo de la manera más recursiva y eficiente para el desarrollo de las telecomunicaciones en las Islas Galápagos. Es así que existían propuestas variadas entre inversión solo pública, inversión público-privada, entre los cuales teníamos justamente proyectos que tenían el mejor desarrollo, mejor eficiencia en lo que tiene que ver con el desarrollo de las telecomunicaciones y con mejores valores para lo que tiene que ver en lo que tiene que referirse a inversión pública y a inversión privada. ¿Se conoce quiénes son las personas, los inversionistas que están detrás de esta empresa que, según lo que nos ha dicho hoy Adrián Ibarra, tiene también su conexión con un paraíso fiscal, esta compañía Galápagos Cable Systems? ¿Se sabe quiénes están detrás de la misma? Hasta el momento, Alexis, no hemos obtenido los nombres de quienes están detrás de Galápagos Cable Systems con sede en Singapur, pero justamente estamos realizando ya algunas averiguaciones para entender qué personajes se encuentran detrás de, como te digo, un proceso, un proyecto que ya desde el comienzo se encuentra viciado y que realmente es tan importante el desarrollo de las telecomunicaciones, hoy aún más con la pandemia, creo que para todos los ciudadanos, para todos los ecuatorianos, realmente nos hemos dado cuenta de la importancia de tener servicios de telecomunicaciones, servicios de internet de calidad, servicios de internet también con precio justo y en donde la oferta de valor de quienes nos brindan el servicio sea lo que realmente el usuario consuma. Entonces, en este proyecto detallado de esta manera y como está construido este modelo de gestión del proyecto, solo lo único que hace es perjudicar el patrimonio de todos los ecuatorianos y realmente nuevamente perjudicar los números de CNT que, como les había mencionado durante estos años, ya ha sido realmente muy perjudicada por una administración viciada de corrupción y viciada justamente de procesos entredichos que realmente no están bien y que solamente han servido para desmejorar el patrimonio de una empresa pública tan referente como es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Adrián, ¿ha pensado en presentar formalmente una denuncia sobre este caso de pedir la intervención, yo supongo, al menos de la Contraloría para que verifique si se cumplió el debido proceso en la adjudicación de este contrato? ¿Qué va a hacer al respecto? Estamos terminando justamente de recopilar la información necesaria acerca de también los actores que se encuentran detrás de este proceso de contratación, entre comillas, de esta empresa Galápagos Cable System porque vamos a interponer los recursos necesarios ante la Contraloría y ante los entes de control para esta revisión técnica y además solicitar una abeduría ciudadana a un proyecto que tiene que ser tan importante porque de esto depende el desarrollo de las telecomunicaciones de los próximos 10 años en Galápagos. Entonces no se puede manejar como lo han venido haciendo entre gallos y medianoche y tomando decisiones y ocultando justamente información y documentación. Adrián, ¿por qué cree usted que se toman este tipo de decisiones tomando en cuenta que además es una inversión nada despreciable se tratan de 90 millones de dólares en el tramo final del gobierno de Lenín Moreno cuando ya está casi de salida? Definitivamente intereses particulares definitivamente intereses corruptos definitivamente solo el seguirle desangrando a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones son los únicos ya realmente es la única forma en la que yo puedo creer que un proceso con esta importancia con este nivel estratégico de desarrollo sea tratado en estos últimos momentos con esta celeridad y con esta opacidad. Adrián, en otro tema hace varios meses en medio de esta pandemia el Ministerio de Telecomunicaciones hizo varios anuncios respecto a la conectividad para los estudiantes me recuerdo yo que se pusieron tarjetas que costaban 5 dólares para que los estudiantes que no tenían acceso a internet puedan adquirirlas y así mantenerse en el sistema de teleeducación ¿ustedes han podido evaluar si este proyecto si este plan dio resultado y cómo ha influido para que los chicos sigan en las escuelas en los colegios a través de este sistema de teleeducación debido a la pandemia porque hay que reconocer que la deserción escolar o el ausentismo si se puede decir como quieran verlo las autoridades es extremadamente alto porque mucha gente no tiene las condiciones económicas ni técnicas para mantenerse en este sistema de educación a distancia. Bueno, Lisenia como lo dije en su momento realmente el tema de las famosas tarjetas que se iban a vender en las tiendas de barrio realmente era un proyecto para el show era un proyecto realmente para las cámaras y para sacar un par de notas tal vez a través de redes sociales pero que de ninguna manera ese proyecto iba a tener una sostenibilidad y una viabilidad primero porque económicamente la crisis es de tal nivel mucho más en nuestras comunidades y parroquias rurales que realmente ponerle a escoger a las familias entre tener comida en sus mesas y comprar una tarjeta de internet realmente ya es algo descarado y descabellado el pretender justamente que las personas que arriesgan su vida para llevar algo de comida a sus mesas diariamente con el virus rondando todavía en el país hacerles que vayan a invertir en un teléfono celular en una tablet o en una computadora realmente es no reconocer la grave crisis económica y no reconocer la dura realidad que se vive más aún en las comunidades y parroquias rurales de ninguna manera este proyecto despegó siquiera de ninguna manera este proyecto pudo llegar a tener una sostenibilidad económica mucho más con la crisis como te mencionaba ya que en el Ecuador para realizar un desarrollo adecuado de las telecomunicaciones se tienen que desarrollar las tres aristas necesarias que es primero el acceso al internet es decir que todo el país o que geográficamente la mayor parte del país comunidades y parroquias rurales incluidas tengan ese acceso al internet o se pueda realizar la conectividad de las personas lo segundo que tengamos el acceso a los equipos porque no nos sirve de nada tener internet disponible si no tenemos una computadora si no tenemos un celular o una tablet en donde podamos utilizar el internet de manera productiva y lo tercero y también no menos importante la capacitación en donde realmente vemos que las comunidades y parroquias rurales de nuestro país no tienen justamente esa capacitación adecuada para poder realizar un uso óptimo o un uso productivo de las telecomunicaciones mientras no se desarrollen estos tres pilares fundamentales realmente vamos a tener un uso excesivo en lo que tiene que ver a consumo o a redes sociales y realmente vamos a malgastar ese acceso que podamos tener al internet por eso proyectos como el de las tarjetas realmente no tienen esa habilidad ni ahora ni creo que la tendrán en los próximos años de nuestro país para ir cerrando porque se nos termina el tiempo Adrián ¿cómo entender que llevan adelante este proceso además que como decía hace un momento está ya en digamos la parte final del gobierno de Moreno mientras desmantelaron los infocentros o sea ¿cómo nos esforzamos gastando 90 millones de dólares para darle y está bien que le den internet y cobertura a las Islas Galápagos pero mientras nos gastamos plata en ese cable submarino nosotros acá desmantelamos los infocentros ¿cómo entender aquello? Las incoherencias en el sector de telecomunicaciones parten justamente de también esta mentalidad inapropiada que tienen los funcionarios y quienes manejan también las políticas públicas tú bien lo mencionas por un lado se habla de dotar de conectividad y por otro lado a los más necesitados se les intenta cerrar los infocentros comunitarios infocentros que operan desde hace 10 años facilitando y tratando de mejorar la vida de más de 4.2 millones de habitantes en las comunidades y parroquias rurales el sector realmente ha sido manoseado el sector de telecomunicaciones con las decisiones como esta que es una clara decisión corrupta acerca de un proceso de contratación tan importante como el cable submarino ha sido manoseado por intereses oscuros por intereses particulares económicos y que realmente tienen que los entes de control ponerle mucha atención y que realmente vamos a solicitar como te decía también veedurías ciudadanas para que se puedan desarrollar proyectos adecuados que mejoren la calidad de servicios de los habitantes y no que perjudiquen el patrimonio de los ecuatorianos Muchísimas gracias Adrián Adrián Ibarra ex viceministro de telecomunicaciones que nos ha acompañado en esta mañana en nuestro segmento de entrevistas gracias Adrián Muy amable Gracias Liceña muchas gracias Alexis Ya son las 8 de la mañana con un minuto tiempo de hacer una pequeñísima pausa les ponemos en contexto y regresamos para conversar con el expresidente y candidato a la reelección en el Perú Ollantumala Perfecto Música